Hola a todos los que están viendo este video, soy el detective de Deathfire y bueno estamos jugando el juego de Raze the Sun Este juego se puede jugar gratis gracias a Tech Games with Gold del mes de noviembre Lo pueden jugar a partir del 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre Bueno en este juego es la primera vez que lo abro Somos una navesita que al parecer va siguiendo el sol y tenemos que esquivar todas esas cosas y trabajar cosas azules y como vieron soy pésimo Y ya perdí, apenas me ha iniciado el nivel y ya perdí Ok, segundo intento Ok, no nos vamos a estrellar en cosas inútiles No vamos a agentear nuestra vida si hay que tomar las cosas azules Ok Ok Veamos Parece ser un mundo distópico donde los cuadritos Y allá ves que dejan Triangulitos mágicos Que creo que es para que el sol se mantenga Ahí no sigan dando energía El sol se quiere ir pero con los triángulos parece que evitamos que se vaya Imagínense ese mundo distópico donde todo funcione con triángulos Ujú, pasamos al nivel Ok, y el ave mágica nos está dejando triángulos Para evitar que el sol se muera Que buena onda Y bueno Región 2 Ok, y el ave mágica nos está dejando triángulos Ok, pasamos Bueno Esto fue la primera sección de Race the Sun Espero que les haya gustado el video Pueden dejar algún comentario en la sección de comentarios Darle me gusta al video Darle no me gusta Y bueno Si les gustó este video Y les gusta todo el contenido que he hecho para este canal Se pueden suscribir El botón de suscribirse está abajo Suscríbanse al canal Y bueno Los veo hasta la próxima